Un arquitecto debe diseñar una maqueta de un sitio como el que se observa en la imagen, esto de acá, pero esta debe construirse sobre una superficie de largo 20 centímetros y de ancho 15 centímetros. Si se quiere utilizar la mayor parte de esta superficie para este trabajo, entonces, ¿cuál es la superficie que no se utilizará? Entonces, ¿qué vamos a pensar? Necesitamos construir esta maqueta, pero en una superficie de largo 20 centímetros y de ancho 15 centímetros. Tenemos la superficie de 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Entonces, ¿qué queremos hacer? Construir esta maqueta en este terreno. Por lo tanto, vamos a trabajar con lo que se llama una escala de reducción para achicar a este terreno o esta maqueta y construirla en este lugar. Ahora, las medidas tienen que estar en la misma unidad. Acá está en metros y aquí está en centímetros. Por lo tanto, para pasar a centímetros tenemos que multiplicar por 100. Y eso corresponde a 800 centímetros. y los 12 metros también los vamos a multiplicar por 100. Y eso corresponde a 1200 centímetros. Entonces, aquí tenemos 1200 centímetros. Veamos ahora cuál es la escala de reducción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a considerar la primera medida, que es el largo. Y decimos, 1200 dividido por cuánto me da aproximadamente el largo de esta medida. Entonces, veamos cuánto es X. 1200 partido por X es igual a 20. Si hacemos una multiplicación cruzada, es 1200 partido por 20 corresponde a X. Significa que X es igual a 60. Entonces, ahí tenemos la escala de reducción que vamos a utilizar. La escala 1 es a 60. Esta es la escala de reducción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir el largo y el ancho para construirlo para construirlo en esta figura. Sabemos que el 1200, cuando se divide en 60, corresponde a 20. Estamos listos con el largo. Ahora, los 800 lo vamos a dividir en 60. Vamos a simplificar. La mitad de 80 es 40. La mitad de 6 es 3. Y ahí tenemos el ancho. Si nos damos cuenta, el área de esta figura, o de este espacio donde debo construir esta maqueta es 20 centímetros por 15 centímetros. Pero 20 por 15 corresponde a 300 centímetros cuadrados. Pero ahora, las dimensiones que se van a utilizar son, esta como largo y esta como ancho. Entonces, vamos a calcular el área que corresponde a ese largo y a ese ancho. 20 centímetros por 40 tercios centímetros. Y esto es 20 por 40, 800 partido por 3 centímetros cuadrados. Entonces, la superficie que va a utilizar esta maqueta, al ser construida aquí, va a ser esta de aquí. Pero, el terreno completo es ese. Entonces, para saber cuál es la superficie que no se va a utilizar, tenemos que hacer la diferencia de 300 menos 800 tercios. Ya. Vamos a multiplicar el cruzado. Decimos, diferencia de fracciones, 3 por 1, 3. 3 por 300 es 900, menos 1 por 800, 800. Y la diferencia es 100 partido por 3. Y esto es en centímetros cuadrados. Por lo tanto, esta porción de superficie es lo que no se va a utilizar de esta superficie total. Ya que, la superficie que se va a utilizar para construir esta maqueta en esa porción de terreno es 800 partido por 3 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Y esto es la única que no se va a utilizar de esta maqueta en esa porción. lo que no se va a utilizar de esta maqueta en esa porción y no se va a utilizar de esta maqueta en esa porción del arcênio que fue a등el. Creo que, bueno, sí. Si no es que j.... Lo que debe tener de tu coge de un al叫os alaltar, Un完ación la juer.